a tema Hernán Cortés. Pues vamos a hablar algo de él, yo sé que todos sabemos cosas de Cortés, sabemos también que bueno pues la participación de todos es siempre bienvenida, siempre importante, vamos construyendo conocimiento, vamos aumentando datos y pues vamos a hablar acerca de este personaje y un poco de todo tipo de batallas, así que bienvenidos todos, qué gusto estar aquí, qué gusto verlos, aunque virtualmente es la única manera en que nos conocemos, bueno pues ya hay esa hasta familiaridad con varios de sus nombres y de todo y pues padrísimo. Pues vamos a comenzar con este hombre llamado Hernán Cortés de Monroy y Pizarro, Altamilán. ¿Quién es Hernán Cortés? Les voy a pedir lo siguiente, como primera dinámica, en el chat les pido a todos que escriban una sola palabra, que les venga a la mente cuando escuchan el nombre Hernán Cortés, una sola palabra, pero todos aventurero, sí, muy bien, estratega, invasión, conquistador, estratega, explorador, explorador, navegante, muy bien, sí, invasión, manipulador, sí, César, religioso, uy, sí, intrépido, estratega de nuevo, sí, Jimena, conocedor, bueno, aquí nos vamos más, conocedor del pensamiento humano, sí, José Luisa, qué bueno que te fuiste más de una palabra, porque sí, este hombre para ser estratega, aventurero, manipulador y todo eso, claro que conocía del pensamiento humano y conocía de muchas cosas, ladrón, sí, también, estoy de acuerdo contigo Marqués, sí, claro, Gandaya, suertudo, sí, la suerte estuvo de su lado en muchas ocasiones, decisivo, bien César, inteligente, por supuesto, por supuesto, si no, no hubiera llegado a todo eso, temerario, me encanta la palabra y muy de época, sí, totalmente, o sea, ese cortés, temerario, Cristina, buenas tardes, estamos en una dinámica, los que se acaben de unir, donde están colocando una palabra que defina para ustedes a Cortés o que sean lo primero que piensan cuando escuchan el nombre Hernán Cortés, arrojado, sí, este temerario, intrépido, arrojado, totalmente, vamos a ver mucho de ello, parece que sí estamos hablando del mismo Cortés, con esas palabras, político, uy, claro, quién es Hernán Cortés, a ver, tenemos todavía unas participaciones más ambicioso, mucho, mucho, Cristina, orador, sí, mucho de todo lo que dicen, con la fecha de su nacimiento, hay por ahí algunas dudas, 1485 parece que es como que el año más acordado por todos, pero hay por ahí la duda, sí, César, estoy de acuerdo contigo, irreverente, Erick, sí, 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 nace en Medellín, el nombre de Medellín lo tenemos en muchas ciudades de América, no solo en México, no, en Colombia, Medellín es una comunidad de Extremadura, que fue fundada por los romanos, quise empezar por esto, ahí vemos la localización de Medellín, en la península ibérica, en el centro sur de España, y me voy también aquí con Eva Pomorska, depredador, que sí, no, me voy a esta mención de que fue fundada esa localidad, o esa comunidad por los romanos, esto es importante recordarlo, hay mucho en la historia de Cortés que viene desde los romanos, ahorita hablaremos de ello, está esta placa, en donde estuvo la casa, donde nació Hernán Cortés, ahí vemos 1846, bueno, es que existen tres años de duda, se dice que llegó por muy joven, a los 19 años, al continente, pero tal vez a los 22, entre los 19 y los 22, esas son las fechas, hay otros datos, no, también, que llaman la atención, como su estatura, que nos dicen que apenas si superaba el 1.60, no era precisamente un hombre muy alto de estatura, y bueno, son datos que no dejan de llamar la atención, ustedes lo saben, a veces no son importantes, porque llegamos a tener, por ejemplo, armaduras en muchos museos, y cuando se ven esas armaduras, pues bueno, no, no encontramos, precisamente, que predominen armaduras de 1.80, o cosas así, pues esto es lo que se habla de ese Cortés, esto es Extremadura, aquí pueden ver, por ejemplo, un teatro romano, un acueducto, bueno, ya saben, todos los caminos llegan a Roma, al igual que sus acueductos, cómo están todos esos vestigios, entonces, él trae esa herencia de la cultura romana, y muchas cosas que va a replicar, que para él son comunes, y tienen un significado arraigado, aquí vemos su escultura, de fondo, bueno, pues todos esos vestigios, ¿no?, amurallados. Y uno de ellos, uno de esos datos, hablando de guerra, batalla, muerte, y todo lo que este curso ha implicado, es, por ejemplo, esta tortura, que rebaja a los hombres a bestias, y que fue muy usada por los romanos, con los gladiadores, y en el circo, pues tuvimos muchos ejemplos, o podemos citar muchos ejemplos de ello, seguramente conocen este manuscrito, muy seguramente varios de ustedes han ido a la zona arqueológica de Cholula, más de una vez, quienes no la conozcan, es de esos imperdibles que tienen que visitar en el estado de Puebla. En ese lugar, pues fueron capturados los antiguos sacerdotes, ¿no?, eran las dos órdenes principales, y existe un manuscrito que documenta la ejecución de un sacerdote y de seis nobles de Cholula en 1523, por órdenes de Hernán Cortés, que son atacados por un perro. ¿Qué perro es? Tal vez sea un lebrero. Los lebreros son enormes, son unos perros impresionantes, que a lo mejor hoy en día los podemos ver muy dóciles, pero un perro entrenado para atacar, y con estas, pues, historias que se hablan de que los dejaban sin comer varios días y les daban carne humana para entrenarlos con ello, pues, bueno, no estábamos hablando de animales dóciles, precisamente. Ahí vemos cómo se le va al cuello a uno de ellos. Aquí pueden ver dónde, bueno, cómo está la Malinche con ese rosario como en un acto de evangelizar, cómo esto sucedió en Coyoacán, abajo de esta imagen principal vemos esos coyotes, Coyoacán en lugar de coyotes, ¿no? Y cómo van aquí apresados, encadenados, estos otros sacerdotes, el primero con una espada como desafiando la evangelización. Entonces, estamos hablando de un cortés que, como todo hombre, no se va a poder desprender fácilmente, ni a querer, tal vez, de sus raíces, de quién es él, y de cómo va a replicar muchas cosas, ¿no?, del viejo mundo aquí. La perramiento, un castigo romano, Lori Bornacian, dice que Cortés conocía muy bien las leyes españolas basadas en la antigua tradición romana. Eligió este terrible castigo, tal vez porque se usó desde tiempos muy remotos. Los romanos tenían la costumbre de arrojar a los enemigos a las fieras. A veces se incluían perros y se consideraba una punición adicional contra las clases más menesterosas. Esta costumbre se conserva hasta la era cristiana, se usó específicamente contra quienes practicaban el sacrificio humano. Bueno, ya el reducir a las personas a bestias, el darle ese tipo de castigos, pues nos está hablando, pues, de la opinión que tenía de esas personas, ¿no?, muy baja. Ahora, vemos otras imágenes de este lugar donde él nació, donde hago observaciones también de sus sierras, porque, pues, debemos de recordar este paso por los volcanes, por el eje neovolcánico, donde tenemos las más altas cumbres del país, donde tenemos picos de más de 5.000 metros, ¿no?, que es el artículo de Orizaba, Iztaccigua, el Popocatépetl, pero él viene de una comarca, pues, prácticamente plana, donde está el río Guadiana, cerros de poca altitud, de 370 metros, la Sierra de Enfrente, el Remondo, de 362, o la Sierra de Hielbes, que es la más alta, de 392. Un hombre que va a llegar a un mundo completamente distinto, geográfica, histórica y culturalmente. Bueno, aquí, por poner un acercamiento de esa escultura de Medellín, pues, les puse también este acercamiento de cuando amaneció pintada de rojo, esta escultura como un repudio, porque, ¿quién es ese cortés? ¿Cómo se ha puesto? ¿Qué sucede? Y sin entrar en más allá de ese famoso perdón solicitado a los españoles, bueno, ni son todos ni son los mismos y estamos en otro momento, pero es importante saber que estas cosas suceden, es importante esa reflexión, y es importante también conocer esas imágenes y que vean cómo aquí él está pisando la cabeza de un indígena mexica. Las armas, esta actitud siempre, ¿no? Y además, bueno, me recuerda lo de las esculturas secuestres, aunque aquí no hay un caballo, pero esa pierna izquierda levantada demorió por heridas de guerra, pero caía aplastando la cabeza de un indígena, así como el caballito aplastaba una topil, y este caballito hecho por Manuel Tolzá, y con la otra pata aplasta un carcac de flechas indígenas. Y esto ya verán por qué también lo menciono, qué pasa con ese cortés, al final pues vamos a hablar de cuando él muere, de dónde están sus restos, que además mencionaron algo de eso, por eso quise incluirlo también, y qué pasó y por qué estuvieron ocultos durante tanto y tanto tiempo. Bueno, la escultura fue hecha a finales del siglo XIX, es de 1890, tres metros de alto. Y luego nos vamos a una imagen de la bellísima Universidad de Salamanca. ¿Qué sucede con Cortés? No hay registros certeros de su matrícula, pero de que estudió, sí lo hay, porque sabía latín, sabía de derecho, seguramente si estuvo en esa universidad, no era precisamente el hidalgo que a los catorce años se fuera ahí, se habla de que era hidalgo, no era hidalgo, tal vez un poco, necesariamente un poco. En las universidades de Salamanca y Valladolid es donde se habla que vamos a tener esa formación. Miren, hay un personaje en quien, un fraile en quien me baso mucho, yo les recomiendo su lectura, pero con cierto cuidado, que es Francisco López de Gómara. López de Gómara tiene esta obra que es Historia de la Conquista de México, la obra de Porrúa, de estas colecciones de Porrúa, el 566, pues es muy quitado, pero Gómara no estuvo en territorio americano. Entonces, hay muchos datos que él escribe, pero son a través de lo que le dice Cortés, porque su biógrafo es su cabellán, de otras fuentes que recoge. Nada más ahí, con ese cuidado, pero es muy buena su lectura. Hay cosas muy interesantes y bueno, su forma de escribir les va a gustar muchísimo a quienes no lo conozcan. muchas series, muchos documentales de Cortés. Este es muy bueno, Un Hombre Entre Dios y el Diablo. El caso es que se habla que él estudia leyes en el bachillerato de letras por dos años. Esto es trascendental en la vida de Cortés, porque si él no hubiera tenido esos conocimientos y no los hubiera ejercido, no hubiera logrado todo lo que logró. Claro, con toda la audacia que tiene. Diego Abud, existe una tesis que propone que López de Tomará, de Gómara, en realidad es Cortés escribiendo su autobiografía. Bueno, López de Gómara sí existe el personaje, pero está interesante esto que comentas, voy a buscarla, no conocía de esa tesis, voy a buscarla, pero Gómara sí existe. Y bueno, también, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo pues escribe muchas cosas, pero escribe mucho igual como como de la mano de Cortés o supervisado por Cortés, digámoslo de alguna manera. Pero qué buen dato nos das, Diego, es muy bueno, gracias. ¿Aprendió el suficiente latín para poderlo hablar y escribirlo? Pues con cierta soltura y todos estos conocimientos jurídicos le van a ser útiles todo el tiempo. Bueno, no todo el tiempo, ya con el primer virrey, con Antonio de Mendoza, tiene muchos problemas y es lo que hacen no poder regresar. Más bien, es la verdadera conquista de la Nueva España del supuesto Bernal Díaz del Castillo. Bueno, volvemos a lo mismo. Bernal Díaz del Castillo también existe, como menciona que Arturo Morales, pero bueno, pues este soldado de Cortés, pues les digo, obviamente, sí está todo como muy de la mano de Cortés, ¿no? Es como ver a la malinche rubia, ¿no? Miren, voy a regresar, las diapos, esta que puse al inicio, creo que la tengo después, pero la regreso ahorita que la tengo cerquita, es como ver aquí a la malinche rubia, ¿no? O marina. Entonces, estamos hablando de un momento de novelas de caballería, donde no existe el caballero sin su dama, viene a la malinche ahí super europea, ¿no? Incluso Bernal dice que destacaba entre las otras indígenas y tenía la piel más clara y los ojos también más claros, pues no sabemos si haya sido o no haya sido así, pero de que era una mujer que llamaba la atención, por supuesto, ¿no? Había escuchado esa teoría, pero con Bernal Díaz del Castillo, Manuel Omar, sí es como su mano ahí, ¿no? En todo lo que este se está relatando y que además, pues hay muchas coincidencias con las cartas de relación que él escribe al rey de España, ¿no? Sabemos que son las cartas de relación por si alguien tiene alguna duda de ello. Ahora, ¿qué pasa con el retrato de Cortés? ¿Se cree que el retrato más exacto que hay de Cortés lo hizo un alemán en 1229 cuando él estaba en España, él viaja cuatro veces a España, el cuarto viaje es el que ya no regresa y en una de esas estadías, bueno, aquí tenemos un autor que es Gutiérrez que dice que es el retrato con más vistos de autenticidad, pero además la descripción es muy interesante, color ceniciento, bueno, ceniciento ¿cómo lo entenderemos? Como tal vez quemado por el sol, no sé, es que estos términos de apiñonado o ceniciento, bueno, barba clara y rala, cabello largo, de poca barriga, piernas y músculos bien sacados, excelente jinete y diestro en todo tipo de armas, esforzado y animoso, travieso en la mocedad y asentado en la madurez, siempre muy dado a las mujeres. Otras batallas de Cortés pues fueron esos líos de faldas y pantalones como se dice por ahí todo el tiempo desde el inicio de esa idea de querer viajar la llamada Nuevo Mundo nos sale en el primer viaje por algo que ahorita narraremos que tampoco se sabe si esto fue cierto o no o es producto de esa imaginación novelesca pero miren aquí vemos de cerca en color ese famoso retrato de 1529 ese es el más exacto que consideran los expertos en Cortés que se tiene de ahí es interesante la forma de la ceja todo ¿no? pues ahí tienen a Cortés vamos a ver otras descripciones esperemos minimizar aquí hasta de una familia modesta aunque con ciertos recursos su padre don Martín Cortés fue soldado en sus años mozos y más tarde agricultor casado con doña Catalina Pizarro quien poseía una pequeña fortuna que tal vez fue lo que ayudó a que el joven Hernán a la edad de 16 fuese enviado a la universidad para que se convirtiese en letrado que en esa época era una profesión de gran prestigio era un joven melancólico afectado visiblemente por el paludismo por lo que parece que su desempeño escolar por lo menos al principio no resultó satisfactorio en lo académico fíjense que Cortés enfermedades toda la vida todo el tiempo hay alguna cosa que le pasa desde niño se habla de que bueno su nodriza lo salvó de la muerte que era él en verdad muy enfermizo bueno Bartolomé de las casas pues obviamente él es defensor de los indios indígenas bueno y él nos da otra versión él dice harto pobre y humilde aunque cristiano viejo y dicen que hidalgo bueno como tenemos ahí plasmado también todo ese toda esa ideología en torno al personaje del cual se está hablando recuerden que Bartolomé de las casas no es igual que Vasco de Quiroga de estos frailes humanistas que dicen que los indígenas sí tienen alma que no es cierto que son animales sin alma que sí tienen alma discutir sobre ello o sea ni siquiera igualarlos como persona como para poder decir que alguien tiene o no tiene alma aquí aquí vemos una escultura de López de Gómara y él dice que los padres de Cortés eran hidalgos aunque de poca hacienda y que causó gran pesar a los padres de Hernán que su hijo dejara los estudios puesto que la carrera de leyes constituye un excelente medio para labrarse un porvenir halagueño en la época hay muchas historias se habla de que él tenía un compañero en la universidad de Salamanca era cosmógrafo conoció ahí un cosmógrafo que le empezó a platicar todo lo que se había descubierto y todo lo que estaba pasando y esos territorios con cosas que nadie se había imaginado nunca claro historias reales e historias inventadas como las famosas amazonas que también las estuvieron buscando y que decían que había amazonas de tres senos imagínense nada más que las sigan buscando entre esas cosas pues se cuenta que Cortés un buen día regresó montado en su burro y le dijo a su padre que había abandonado la escuela y quería ser soldado y que bueno pues su madre estaba impactada el padre pues era soldado y que había como que la opción de ser soldado en Europa o en el Nuevo Mundo y que bueno ahí empiezan esas primeras decisiones y siguen muchas historias más que ahorita estaremos comentando y ya me contarán también que saben de de todo ello no se dice mucho que se enamoró de una mujer una salamantina hay hasta relatos que dicen que parece que esta chica o esta mujer era casada no se sabe no se sabe si eso pasó que queda de verlo en la noche que le dice que se salte la tapia y que ella lo va a ver en el jardín y que la tapia la tapia de madera estaba muy deteriorada y que el cae con toda la tapia y que se rompió las costillas o dos costillas y bueno que no se pudo embarcar en ese primer viaje habrá pasado no habrá pasado les digo hay cosas que es muy difícil saberlas o demostrarlas pero que pues siguen alimentando como esas esas leyendas cortez cortez es un hombre devota si o al menos eso manifestaba y había hubo varias frases que quedaron guardadas en la memoria que la relata gómara fernalde del castillo las cartas de relación la primera ya hablando de ese cortez que llega a la Nueva España bueno todavía no es Nueva España el territorio mesoamericano después de Dios nuestra fe estaba depositada en los caballos y volvemos al antecedente romano el caballo es un arma de guerra y la otra una de sus más grandes devociones Santiago y a ellos quien es el señor Santiago ese Santiago Matamoros que ayuda en la reconquista del reino católico a los españoles expulsar a los moros y que aparece aplastando a todos estos personajes que se va a convertir en un Santiago Matahindos de hecho muchas poblaciones de México llevan el nombre de Santiago muchos nombres son dados desde aquel momento que pueblos de México conocen que empiecen con Santiago cerca de Toluca Santiago Mesquitán Santiago de Anaya en Hidalgo Santiago de Querétaro exacto Arturo muchas poblaciones y bueno pues ese Santiago también va a estar presente Santiago de Otatelolco en la Ciudad de México no por algo quedó este nombre pero también es muy devoto de la Virgen de Guadalupe de Extremadura España vaya de Santiago Guanajuato claro Santiago Tuxtla ok muchos nombres se sabía muchas oraciones salmos de coro en latín en español y miren ahí pueden ver ustedes la diferencia de ese Santiago Matamoros que lo tienen del lado izquierdo vean cómo está aplastando a este ejército de los moros pero del lado derecho ya vemos ahí claramente pues tanto a un español como a rostros más indígenas Santiago de Tupátaro en Michoacán lo dijo Carolina ok muy bien Santiago de Tupátaro y de la Virgen de Extremadura miren está estando en posesión de tierras con el marquesado y todo por ejemplo para ver tanto esa devoción pero también esa superstición es un hombre muy supersticioso y trae la costumbre de los exvotos los exvotos también es romano hay exvotos por ejemplo de orejas que los soldados romanos ofrecieron porque consiguieron la sanación de un oído o sea a un soldado le dañas un oído pierde el equilibrio ya no hay más ¿no? la Virgen de Guadalupe en Cáceres de Extremadura a esa Virgen es a la que me me voy a referir ahorita es Arturo gracias miren en esos exvotos en esa superstición les voy a comentar una tantas anécdotas que nos refieren a esa parte de Cortés cuando él ha logrado a pocos años de la conquista cultivar la morera que es esta planta de la que se alimenta el gusano de seda que produce este hilito para la seda él se bueno ha traído moreras de granada está muy dedicado a cuidarlas de cerca estando en Yautetec Morelos es picado por un escorpión bueno picado ahí me equivoqué porque ha sido uno de los problemas de la traducción de ese relato en realidad dice que es mordido es mordido por un escorpión hay un trabajo que salió en Madrid en 1995 de Leticia Arbeteta Mira y ella se dedica a buscar este exvoto es lo que sucede un escorpión muerde a Cortés no escorpión alacrán ubican ustedes ese animal consoñoso como una lagartija es sumamente venenoso no te debe como de escupir o morder bueno pues parece que la historia primero registró escorpión como alacrán y se hablaba de que cuando es pues mordido en el como en el tobillo en la pantorrilla por este animal él siente que se va a morir manda llamar pues a los curanderos y él está tan mal que le ofrece a la virgen de guadalupe de extremadura que si ella lo salva él en persona le va a llevar a su santuario un exvoto y bueno él se salva se dice eloderma horrido bueno el horrido me suena horrible Guillermo sí yo creo que no desconozco si es el nombre científico pero ahorita lo buscamos checamos la imagen y ahorita lo lo veremos muchas gracias bueno pues él le manda hacer entonces como sobrevive a todo esto le manda hacer a los joyeros de Moctezuma que había un grupo de ellos que eran de origen mixteco y vivían tenían una comunidad en Escapotzalco al norte de la ciudad de México y manda hacer un escorpión que dicen que bueno era de oro guajado de esmeraldas y otras piedras preciosas pero este escorpión además lo pidió hueco porque cuando lo atrapan él dice que no lo maten o sea lo quiere conservar bueno finalmente el animal se muere su mordedura produce insecticemia ¿qué es la insecticemia dan gallegos danos más datos está muy bien lo que nos dice es el lagarto de Shakira si la piel parecen como avalorios bueno esa mordedura como tiene muchos parásitos en su lengua y en su boca al morder deposita ahí todos esos parásitos y provoca una infección casi inmortal wow pues eso mordió a Cortés entonces mandó a hacer la salamandra hueca porque adentro colocó al animal y estaba cuajado de esmeraldas bueno esmeraldas puede ser una forma de decir piedras preciosas ¿no? hay un registro que dice que tenía 45 luego hay otro en Madrid que ya tiene 42 y luego hay otro que dice que le falta una en el ay no me acuerdo como dice como si fuera en la columna por así decirlo pero no es columna le falta una en un extremo el caso es que le llevó personalmente a la virgen de Extremadura ese ex voto desgraciadamente el que se tiene no hay la seguridad de que sea porque ya no tiene todas las piedras y está como que ya ya lo lo cambiaron de forma o algo pero esta investigadora Letizia Arbeteta dice que ella cree que si es el que encontró en Madrid y que también encontró que en el siglo 18 hacen una custodia muy suntuosa para este templo y que deshacen muchas joyas y muchos ex votos para ponerle las piedras a la custodia entonces pues tal vez ahí quedó así que bueno pues ahí vemos partes de de esas devociones nos dice Alfredo López parecido a lo que hace el dragón de Comodo seguramente no esos reptiles venenosos pues todo lo que ocasionan así que ahí tenemos otra batalla librada por Cortés el señor Santiago así como decía que se apareció cuando la reconquista pues se menciona que se aparece cuando hay esta guerra con los chichimecas en Santiago de Querétaro y en muchos casos Cortés lo refiere Hernández del Castillo en Centra en esa primera batalla ya como batalla digamos militar en territorio dice lo siguiente entre tanto que Cortés estar en esto todos nosotros así capitanes como soldados venimos sobre ellos nombrando a señor Santiago y les hicimos retraer pues ahí tienen un dato más para relacionar con Santiago 17 18 19 o 19 a 22 aunque yo no creo que tanto yo dejo ahí por eso 19 por todas estas dudas acerca de la fecha 19 años es como un buen promedio Cortés regresa a Medellín de 501 se pone a las órdenes de Fray Nicolás de Obando y aquí es donde sucede es este acontecimiento con la famosa guapa Salamantina que impide que él se embarque ¿qué pasa entonces? hay una parte que a mí me gusta que ahí entra es que me quedé pensando mucho en esto de la tesis de que Gómara sea el mismo porque la redacción de las cartas con la redacción de Gómara como que como que no me cuadra a lo mejor parcialmente está bien bien interesante ese dato y es que me voy a la última frase ¿qué pasó durante ese tiempo? Gómara dice que anduvo a la flor del berro o sea como por el campo a la flor del berro es una expresión muy simpática se considera que se va con Gonzalo de Córdoba en Valencia para embarcarse hacia Italia que ahí estuvo como que un tiempo sin hacer más nada aunque otros dicen que pelea en Italia que bueno no llevó una vida muy ejemplar pero que sí anduvo como con la espinita clavada el quiero ser soldado eso puede ser y yo creo que sí porque ese conquistador que llega ya al suelo mexicano mesoamericano pues ya trae experiencia no es cualquier muchacho de 19 años simplemente dice quiero ser soldado claro el papá era soldado pero no quería precisamente que el hijo lo fuera el caso es que bueno pues ya entrando en estos viajes llega al Caribe llega a Santo Domingo Domingo de Pascua de 1504 ahí vemos el lugar al que llega Cortés que es Azúa y ahí va a desempeñarse como escribano público este cargo le va a dar derechos y obligaciones entonces ahí es que él va a tener tierras va a tener derecho a a indígenas y bueno tiene que quedarse ahí por por cinco años se queda siete bueno también esto lo hace conocer cómo se ejercen las leyes cómo es este repartimiento cómo son esas famosas encomiendas él después va a replicar con los hombres que lo acompañan en esta guerra es importante recordar esto ahí vemos esa casa en el lugar se queda en la isla de la española donde está Haití república dominicana como colono con esta encomienda dada y acompaña a Diego Velázquez a Cuba a Diego Velázquez que acaba siendo hasta su compadre y después bueno quien lo persigue y todo este cuestionamiento y esa batalla con Diego Velázquez sería otra batalla de tantas de corteza en su vida en todos aspectos que va a durar hasta la eternidad toda toda esa situación porque se le va a cuestionar en España muchísimo tiempo después ¿no? el haber desobedecido esas órdenes en fin vamos a ver ahí que llega a Cuba y como pongo aquí en este globo amarillo pues es un tiempo en el que una sólida experiencia en cómo se dan los asuntos de leyes pero también él se da cuenta que siempre tiene que estar la parte católica el poder de los frailes con con su respeto y de su lado si no no va a lograr nada es muy astuto iba a ir a Panamá pero no fue tenemos dos versiones ahí y por consecuencias de amoríos nuevamente por eso no fue con Diego de mi pieza al Istmo de Panamá ¿cuáles son las dos versiones? ¿cómo por consecuencia de amoríos? o sea nuevamente esta esta parte en la que se ve involucrada Gómara lo narra así una postema que se le hizo en la corva derecha le impidió embarcarse Cervantes de Salazar bueno nos lo dice más abierto una enfermedad venérea conocida como el mal de las bubas le impidió el viaje entonces bueno esta cortez con todas esas enfermedades que hubo con el paludismo lo del escorpión bueno que eso fue después enfermedades venéreas luchó contra su salud toda su vida ¿qué habrá sido? ¿qué enfermedad venérea que se conozca como mal de las bubas se les ocurre que haya podido darle que no se tiene un nombre al cual y además es algo de lo que se recuperó bubas en la corva derecha a ver ¿qué nos dice? ¿qué le pasó? gonorrea a lo mejor ¿verdad Arturo? puede ser porque sífilis hubiera sido más complicado y no se hubiera recuperado tan fácil la batalla entre Diego Velázquez que lo tenemos del lado izquierdo Diego Velázquez de Pueyar el gobernador y Hernán Cortés nuevamente aquí el asunto empieza con mujeres porque aparece Catalina Juárez el séquito de la virreina doña María de Toledo llegan varias mujeres sabemos muy bien pues en los barcos era muy muy complicado que llegaran mujeres son barcos mercantes son travesías tremendas son viajes de meses en condiciones muy muy fuertes y las mujeres españolas que llegaban pues eran sumamente codiciadas y hay pues varias versiones ¿no? de españoles que decían que jamás se casarían con una india con un indígena otros que bueno pues simplemente las tomaron no precisamente como esposas algunos sí en fin pero pues aquí entre ese grupo de mujeres llegan dos hermanas una de ellas pues es cortejada por Velázquez y la otra por Cortés Cortés le promete matrimonio pero no le cumple nada solo está cortejándola y Velázquez lo obliga a que cumpla su promesa y él se niega y bueno hay también ahí una serie de leyendas o anécdotas que no se sabe qué tan reales sean me recordó como cuando tuvimos esta sesión que estuvieron algunos de ustedes presentes con el Zahualcó y cómo se escapa de varias bueno pues aquí se habla de que incluso Velázquez lo mete en un barco que está anclado y que él logra escaparse del barco y que luego lo encierra en un monasterio y se escapa vestido de fraile y bueno tenemos también ahí unas leyendas pues muy alimentadas tal vez de algo más como sabroso en un anecdotario popular bueno finalmente pues busca así como que saldar ya ese compromiso y lo nombran alcalde de Santiago de Baracoa ahí vemos la casa donde vivió y falleció Diego Velázquez y Cuellar ahí la tienen en Cuba en Cuba también sucede algo muy interesante no sé si ustedes lo sabían porque estuvo una hija porque bueno cumple esa esa promesa pero de todas maneras tiene una hija fuera del matrimonio pero la reconoce y bueno como se menciona esto una hija muy blanca con una india cubana digo perdón por el término es tomarlo las fuentes no no vamos a entrar aquí en esa discusión de indígena nativa etcétera me refiero en todo momento con el respeto que toda persona en toda época nos merece pero es solo usar el término como están las fuentes esta india cubana que en honor a su madre la llama Catalina Pizarro y la bautiza Diego Velázquez por eso les decía que bueno este hombre que lo persigue todo el tiempo que lo va a mandar a apresar que lo va a querer detener pero no va a poder acaba siendo su compadre y esta niña es en Cuba la primera persona registrada con nombre y apellido de padre conocido como mestiza hija de india y español bueno Adri S. Díaz Fernández ella ha dado algunas conferencias sobre ello pueden encontrarlas en la web y hay también textos de ella que es muy interesante entonces ahí tenemos una hija que queda en Cuba llamada Catalina Pizarro después de ello pues tenemos esta expedición de Cortés a Yucatán la que pues todos sabemos empieza con Velázquez no con Cortés Velázquez es quien está organizando esta expedición esta tercera expedición porque pues no han regresado Juan de Grijalva Cristóbal de Olid no sabe qué está pasando se habla ¿no? de que hay en cautiverio algunos españoles ¿no? en el Yucatán como como se menciona también algunas de las fuentes y bueno pues estas son algunas de las cosas que va a buscar a Velázquez y en esa organización bueno pues aquí vemos lo que les decía de las Amazonas también estaban entre los objetivos fíjense ustedes buscar a las Amazonas ¿dónde se encontraban esas Amazonas? bueno se habla de que hubo mujeres gladiadoras que pues también como parte de ese show tenían que salir a esas batallas al menos con un seno desnudo pues les pusieron así al hablar al entender que había mujeres guerreras pero les digo con una imaginación bárbara que existe por ahí ese ese dato de que tenían tres pechos aquí es donde Cortés empieza a planear ir al Yucatán hacer una expedición de conquista pero él ya trae ese pensamiento propio autónoma no precisamente con Velázquez la relación ya vimos son hasta compadres pero no es una relación precisamente buena y él invierte toda su fortuna convence decían por ahí en esas primeras palabras no manipulador sí claro por supuesto convence a otros hombres de que se vayan con él y de hacer una empresa que nadie pudo detener pero ahí aparentemente es el enviado o va a ser el enviado de Velázquez Cortés ya trae la idea de hacer lo propio y regresan Fijalba y Olito y es entonces donde ya se juega todo Velázquez cambia de opinión Cortés sabe que hay que hacerlo ya más bien como por él autorizado o no por Velázquez y se dan una serie de circunstancias bueno Grijalba regresa querido le dan un flechazo en la boca y queda sumamente lastimado Velázquez le dice que ha sido un cobarde le hizo perder dos dientes imagínense tirársele los dientes partirle la lengua dañarle bueno el hombre estaba terriblemente mal llegó con varios hombres heridos y le dijo que pues los indios de la península o del Yucatán no eran tan apacibles o tan mansos como los indios cubanos y es aquí donde siempre queda como esa idea de que Grijalba pudo haber sido el conquistador de México pero con esa herida no continuó se regresó no sabemos que pasara por su cabeza como veía él esto como como siguiendo órdenes pero no veía las cosas de la misma manera en que las veía Grijalba está toda una tensión ahí toda una indecisión y Cortés se da cuenta que ya le quieren quitar el mando y se apresura y está también esta historia de que él tenía una cadena de oro pues que debió ser bastante costosa y que ya en esa prontitud por me me que hacer a la mar o me detienen con esa cadena compró cerdos y carneros en el matadero y alista las naves inmediatamente en el puerto del santo espíritu y en ese momento llegan los enviados de Velázquez con órdenes de aprehensión por cargos no revelados a detenerlo se da cuenta Cortés que hay al menos un traidor entre su gente nunca lo descubre por completo pero se va a quedar como que esa semilla sembrada toda la vida ¿alguno de ustedes sabe quién es ese hombre se conocen quién quién es ese hombre que iba con Cortés que posiblemente revelaba Velázquez todo lo que hacía Cortés bueno ahorita lo veremos no se preocupe el caso es que obviamente Cortés no se entregó y se va a ver tenemos aquí en el chat algo el sobrino de Cortés no sé si sea su sobrino pero creo que ese es otro el de Velázquez posiblemente ahí sí porque podría haber relación con Velázquez y él sabe que ya su vida está en juego ahí sí puede que sea sobrino de Velázquez si hay relación con él bueno Cortés no se entrega y parte un 10 de febrero de 1519 con 11 embarcaciones 518 soldados 45 artilleros 16 jinetes 110 marineros 10 cañones de bronce 5 falconetes y 200 indios cubanos y entre ellos se sabe que algunos eran negros y otros llevaban viruela porque ahí empezó el esparcimiento de viruela que en lenguanáhuatl se llamó cocolistli de una forma general porque sabemos que hubo muchas epidemias y que murieron millones de de personas en los siglos del virreinato bueno desde la época de contacto la famosa cocolistli porque cuando decimos que nos fue del cocol hay ahí una relación con todo esto tan malo él es el traidor o aliado de cortés de gordas posiblemente si sea familiar de velas es porque era muy cercano a él era su administrador era su mayordomo y decidió unirse a cortés era muy muy cercano a velasquez para decidir unirse a cortés al grado que lo tuvieron encadenado lo tuvieron recluido en el barco porque ya cortés no sabía si él era o no una persona confiable entonces en un futuro él se dedicó a vigilarlo pero cuando él se da cuenta de la tenacidad de cortés se vuelve uno de sus hombres más fuertes es el primero que llega al Popocatépec pues están buscando también la pólvora en fin es el primer europeo que sube 1519 y bueno pues capitán también otra batalla que tuvo que librar cortés durante toda su vida fue saber en quién confiar o en quién no confiar y lo más cercano a ello pues es cuando desarma las naves ¿no? el miedo no anden burro dicen por ahí y está otra imagen de Diego de Ordaz del Reino de León capitán todos los barcos están en La Habana buscan aprender a cortés el sospecha de la traición de Diego de Ordaz como otro de los datos antes de que partiera esta expedición Diego Ordaz hace perdón no ya es y ya es el banquete a bordo está desabordo Diego Ordaz hace como que un un banquete para honrarlo y Cortés decidió no comer no no ir o sea ya esa esa desconfianza pues se va a quedar a pesar de todo lo que él hizo después a su lado de todas las batallas que que ganó pero no pudo con esa ¿no? él él sabe realmente de qué se trataba ¿vamos bien hasta aquí? cualquier cosa por favor con la confianza con la libertad de compartirnos lo que quieran de añadir algún dato de preguntar lo que lo que gusten y bueno tenemos ahí también el caso de de Centla en esta en esta batalla que ya mencionábamos donde él es uno de los más reconocidos y y bueno con el grado de capitán participa en la conquista de Tenochtit gracias Hugo gracias Roberto aquí nos vamos también con las fechas ¿cuándo? ¿por qué? se sabe que fue esa fecha y es con Francisco Javier Clavijero quien él este este historiador jesuita quien él de logra dilucidar realmente que fue un 21 de abril que era la noche de un jueves santo cuando llega a costas veracruzanas hace ahí como que una precisión con cálculos con calendarios con todo lo que necesitó y que a la mañana siguiente del jueves santo es cuando desembarcan no desembarcan todos ahí vemos como estamos hablando de ese hombre que planea que es arrojado sí porque arrojado temerario decían al inicio se embarcó dejó atrás a Velázquez no se dejó apresar y se hizo a la mar con todos sus hombres pero va contiento no baja a todos una tercera parte de de los hombres a que revisen el lugar bajan con los cañones con los caballos todo va planeado y así va a continuar pues en casi todo momento no no podemos decir que siempre porque bueno pues todas estas situaciones que hubo como cuando se le van de la mano cosas como como en la noche triste ¿no? que él está peleando con Alvarado que lo han mandado a pesarlo luego Velázquez lo lo va a perseguir pero no lo va a lograr detener y bueno pues comienzan aquí esa tercera parte de la flota a construir esas primeras chozas en en los arenales se celebra una misa y se habla también ¿no? de que es ese primer festejo después de bueno festejo celebración hacia la virgen de de los dolores ¿no? aquí podemos ver en este mapa donde está este territorio en Veracruz donde están las playas de Chalchi Cuellecan está también de lienzo de Tlaxcala este pues no es precisamente una toponimia porque ya está como que el templo con otro detalle por ahí pero sí hace referencia al lugar y del lado derecho también lo vemos nuevamente porque ahí está más claro ¿no? ahí sí se ve el río es ahí a un lado se forma este círculo defensivo para tener seguros a todos los los hombres y podré empezar ese reconocimiento del territorio ese avance virgen de los dolores o del refugio no se habla de esa virgen de dolores que Cortés también traía ese ese culto de la virgen de dolores también es una de sus devociones también es mencionada en esas primeras pues celebraciones religiosas bueno se entera de estos dos españoles que están en yucatán los busca en cuenta a jerónimo de aguilar que sabemos pues que va a ser su su gran traductor maya español que había naufragado como seis años atrás que ya hablaba la lengua maya que está casado tiene hijos y bueno pues aguilar busca a gonzalo guerrero ustedes mencionaban cosas de gonzalo guerrero en una de las sesiones anteriores que bueno pues ahí es otra historia muy diferente cómo van a reaccionar uno y otro cuando aguilar lo busca bueno estas son como las palabras que se registran más menos ya sabemos no es es como una es seña de lo que pudo ser hermano aguilar soy casado tengo tres hijos y estas y estas gentes me han hecho cacique voz con dios que yo tengo labrada la cara y perforadas las orejas que dirían de mí los españoles y ya veis que estos mis tres hijitos que bonitos son por vida nuestra que me deis de esas cuentas verdes que traes para ellos y diré que mis hermanos me las enviaron de mi tierra qué conflicto más grande debió haber vivido Gonzalo Guerrero bueno todos ellos es eh tremendo pensar en en eso en un hombre ya con una familia y orgulloso de lo que ha hecho pero sintiendo esa vergüenza porque como lo van a ver los españoles eh así había dos Villarrica de Veracruz dice Eva eh no que yo sepa la solo es una no sé si después se duplique el nombre porque cortes la funda necesariamente para tener como el lugar el nombre la fundación que va a pedir a la corona español en el mapa eran dos a ver a ver a ver a lo mejor fue una duda por algo que aparece en el mapa me regreso vamos no Villarrica de la Veracruz ciudad de la Veracruz lo que pasa es que primero es la Villarrica y ya actualmente es como ciudad de la Veracruz pero no 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 es es la misma aquí el puntito amarillo esto es antigua es nada más como los nombres sobre sobre el croquis pero no 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 es que haya dos ok bien bueno estábamos acá y bueno déjeme ver hay algo más en el chat no al contrario para servir y qué bueno que lo mencionaste porque mira me permitiste explicar también esto donde él necesita esa fundación para reclamar para empezar toda esta solicitud y por eso también que va con los frailes de hecho antes de que se embarca Cortés va con los franciscanos a pedir su bendición entonces mucho antes que lo manden a prestar por cargos desconocidos y todo eso él sabe que en todo momento tiene que hacer las cosas este la villa rica es diferente a la antigua sí sí eh antigua se llama así como antigua antigua veracruz el lugar contra el río villa rica de la veracruz es otra es otra fundación o no sé si te refieres como antigua villa rica pero creo que no creo que es así no como antigua veracruz que se quedó el nombre que es donde está una de las tantas casas de cortés esta preciosa que tiene todos los raíces de los árboles encima gracias bueno todo esto va a estar documentado en las cartas de relación las cartas de relación son un documento muy necesario para poder seguir a cortés hay muchas este ediciones esta que tengo es de editores unidos mexicanos esta me gusta porque está chiquita y ya saben cabe en la mochila y bueno por algo está ahí llena de de post-its ¿no? y esas cinco cartas podemos ver no solo las descripciones de cortés sino analizar porque está escribiendo lo que dice todas esas justificaciones por supuesto ¿no? y bueno pues se consideran como relatos de conquista sumamente especiales son enviadas a Carlos I hay una una de ellas que bueno se perdió pero esta fue sustituida un segundito cambiarla de apoco esta se va a reemplazar con una carta del cabildo de la villa rica de Veracruz a la reina y su hijo y bueno pues aquí justifica estas acciones porque de entrada está traicionando a Diego de Velázquez esa justificación la vamos a ver tremenda miren por ejemplo aquí en la cuarta carta de relación les voy a leer un poquitito para que denle más hasta la forma de dirigirse cuarta carta de relación de Hernán Cortés al emperador Carlos V en Ustitlan 15 de octubre de 1524 muy alto muy poderoso y excelentísimo príncipe muy católico invictísimo emperador rey y señor en la relación que envía vuestra majestad con Juan de Rivera de las cosas que en estas partes me habían sucedido después de la segunda que de ellas a vuestra al que se envié dije como por apaciguar y reducir al real servicio de vuestra majestad las provincias de Huatuzco Tustepeque y Oaxaca y de las otras a ellas comarcanas que son en la mar del norte que desde el alzamiento de esta ciudad estaban reveladas habían enviado al alguacil mayor con cierta gente y lo que en su camino les había pasado como le habían mandado que poblase en las provincias y que pusiese el nombre al pueblo la villa de Medellín resta que vuestra alteza sepa cómo se pobló la dicha villa y se apaciguó toda aquella tierra y provincias luego como todo aquello se pacificó le envié más gente y le mandé que fuese la costa arriba hasta la provincia de Guasacualco está donde se pobló esta dicha villa 50 legos y de esta ciudad 120 porque cuando yo en esta ciudad estaba siendo vivo Montezuma señor de ella como siempre trabajé de saber todos los más secretos de estas partes que me fue posible para hacer de ellos entera relación a vuestra majestad y así todas las cartas como verán este parrafito bueno si le quitamos todos los excelentísimos invictísimos y yo me encargué y yo hice y como habían mandado y para que usted sepa los datos duros nos van quedando pequeños todas las cartas están así también muy católico señor hice saber por eso les decía que la escritura es muy muy diferente que lo que tenemos con con gómara o con este o con vernal sin embargo bueno pues todo va plagado de esa justificación es es interesante revisarlas leerlas les aseguro que van a encontrar en esos documentos muchas cosas que les pueden dar pues diferentes datos hago pausa aquí veo que tenemos en el chat que doy un pequeño espacio con la Malinche antes de llegar a Veracruz arriba a Cozumel y allá a la península Jerónimo Aguilar cerca de Centra se uniría a Malinche y llegará finalmente a Veracruz gracias por la reseña Arturo porque mira justo llegamos a la Malinche perfecto exactamente aquí es cuando le van a dar a 20 doncellas bueno ese 20 sabemos que en los números prehispánicos 20 400 pueden ser sinónimo de algunos o muchos y le llama bastante la atención la Malinche quién es la Malinche y quise dejar aquí un pequeño espacio porque bueno usted está dedicado a Cortés a esas batallas militares y con él mismo pero lo lo tocaron hace par de sesiones también el tema y yo en lo personal les quiero recomendar este libro miren les voy a poner la autora hay mucha bibliografía de la Malinche mucha a mí este libro me encanta ahorita les voy a decir a ver se llama La Malinche de la historia al mito lo estoy poniendo en el chat historia al mito la autora es Fernanda Núñez de Serra voy a poner aquí todos los datos bueno esta es colección divulgación y edición INA y bueno yo tengo la última impresión del 2002 pero el original es de el 96 ahí lo tienen es muy fácil de leer son menos de 200 páginas y este libro nos habla de una Malinche o una mujer no no nada más como con esas justificaciones que se han dado por un lado y ese ataque por el otro que si es la traidora de la patria que si estos términos no de de Malinchista a raíz de su nombre sino nos habla también de una mujer que pudo haber estado hasta enamorada profundamente de Cortés en algún momento de su vida es muy interesante porque si nos vamos a lo que dice Bernal y ella lo retoma de Bernal y preguntaban ustedes de la Malinche se habla de que su padre muere su padre es cacique y su madre vuelve a contraer matrimonio tienen otros hijos pero ella como que le estorba a este hombre Bernal Díaz del Casillo recoge hay una historia que quien sabe que tan cierta sea que tienen una esclava con una hija de la edad de la Malinche la hija repentinamente muere se les ocurre hacer pasar a la hija de esa esclava como como la Malinche como que murió la hija y la vende el propio padre a unos comerciantes de Chicalanco y te va a dar a Campeche bueno pues seguimos un poco con estas partes noveladas que no sabemos hasta donde sea cierto se escucha una interferencia si hay algún micrófono ahí prendido yo creo no lo sé bueno esa esa mujer que pudo haber sido vendida de de esa chica de 12 13 años pues imagínense pierde a su propio padre con el padrastro pues hay esta situación como que estorba siendo el cacique con los otros hijos ella vendida de señor en señor pues todo lo que pudo haberle pasado y de repente pues Cortés la va a poner en un en un lugar que nunca ha tenido le va a dar protección le va a dar poder ella se vuelve su aliada se vuelve su mujer se vuelve muchas cosas y por qué podría haber estado o no estado enamorada de Cortés a qué nos refiere todo esto y vamos a llegar más adelante con la batalla de Cholula cuando ella le dice a Cortés que no puede llegar así nada más a Cholula que lo van a matar que no es lo ideal y ella se infiltra en el mercado se entera de lo que están planeando se arriesga ella a eso y le dice a Cortés qué sucede qué es lo que puede pasar y él hace toda esta estrategia de juntar a los líderes militares y asesinarlos dejar a los ejércitos sin cabeza para que no haya control y aprovechar todo eso y pues tenemos ahí esa desgraciada batalla de cuántas de cuántas almas yo creo que nunca se sabrá ¿no? siguen y siguen apareciendo huesos en excavaciones que nos refieren a más y más muertos y seguramente seguirán así que estamos hablando pues de una mujer que posteriormente claro que sufrió mucho con Cortés entre sus sus mujeres esposas amoríos y que la da a su propia gente y todo esto que sabemos pero que también se ha plasmado la imagen de ella y por eso lo puse así ¿no? que como alguien que no abrigaba sentimientos de lealtad hacia su gente aunque se sabe que después encuentra a su madre a sus hermanos y los bautizan con nombres católicos pero bueno no podemos meternos en la mente de ella para saber si realmente hubo un perdón hacia pues hacia su familia ¿no? y de dónde era y de dónde era pues de todos lados ¿qué arraigo podía tener si anduvo de un espacio hacia otro? pues bueno pues ahora hay al menos algunos minutos de espacio hacia esa reflexión porque esta pues sería otra gran batalla de cortés en su mente y en todo ¿no? hablar de amor de cortés a la malinche pues también sería muy atrevido ¿le sirvió? ¿le fue muy útil? sí ¿lo cautivó en un primer momento? sí hablar de amor no lo sé del lado de la malinche yo creo que ella sí estuvo enamorada de cortés en algún momento de su vida pero pero no siempre y nos queda muy claro ¿no? tantas cosas y el y el por qué no una mujer muy atormentada también pero una mujer que pues tenía un temple que que no cualquiera ¿no? y eso no fue de a gratis no sé aquí antes de pasar de diapositiva si alguien quiera compartirnos algo más quiera darnos su opinión quiera agregar algún dato de de la malinche ¿no? porque de hecho yo creo que ya vamos a hacer una pausa aquí con la con la malinche le gustaría saber su opinión que otros datos que que más recuerdan de ello nos dice Arturo también la malinche fue muy inteligente audaz decidida y notable entre españoles indígenas sí o sea una mujer sin esa audacia no pudo haber sido otra mujer más bella si ustedes quieran a los ojos de Cortés o a los ojos de quien sea pero sin esa audacia no hubiera hecho todo lo que logró estoy buscando aquí un parrafito no es que eh donde habla de ella espero que creo que la treinta y tres está lo de Bernal entonces miren aquí hay un un parrafito lo que les decía como la la narra Bernal es del libro que les estoy diciendo la malinche tiene que ser del linaje noble aún del linaje real que ejerce en efectivo el poder Bernal va más allá que López de Cómara y todos los otros cronistas en general la hicieron nacer del linaje noble pero hija del señor local pero como siempre es difícil explicar la desaparición de una heredera real Bernal tiene que inventarnos esta rocambolesca historia de nina robada y vendida de padre difunto y de celos maternos en este punto de Bernal es posible que todo sea dudoso y se podría demostrar partiendo de la idea que se hace Bernal de la esclavitud de las relaciones interpersonales y familiares de la naturaleza del poder comparándolas con lo que sabemos que existía en las sociedades prehispánicas el origen noble de Malitzin es una necesidad para el propósito de Bernal es por eso que insiste tanto en esta nobleza desde su niñez fue gran señora y cacija de pueblos y vasallos añade y verdaderamente era gran cacija e hija de grandes caciques y señora de vasallos y bien les parecía su persona así todo en su aspecto exterior muestra su origen esto lo notan hasta los indios que reconocen en ella la estirpe tenía mucho ser y mandaba absolutamente entre todos los indios de la nueva España bueno por darles ahí un pedacito y te bajan lo que dice este también Alfredo muy complejo poder analizar la historia de esta mujer sí Alfredo es muy complejo es muy interesante pero pues yo creo que sí coincidimos en eso que es una mujer con un temple brutal y también arriba creo que es de Arturo entre Malinche y Cortés apoyaron para sus propios fines claro claro porque también no podemos dejar de lado que debe haber un resentimiento contra toda la gente que le pudo haber hecho unas cosas a a esta mujer bien pues vamos a hacer una una pausa déjenme nada más checar que sí vamos a dejarlo aquí esto nos habla también bueno de esos rencores retomándolo de Malinche aquí nos vamos a quedar en Sempuala si están de acuerdo pues nos vemos en diez minutitos a las ocho cuarenta y cinco regresamos ok y pauso la grabación nos vemos entonces ocho cuarenta y cinco Ivonne gracias gracias que digan que ya están aquí muy bien pues regresamos a nuestra charla pero vamos a hacer aquí una pausa por eso dejé de compartir un momento mi pantalla porque miren les quiero presentar a un colega y comentarles también lo siguiente y cerrando un poquito algunos datos acerca de la malinche acerca de Coyoacán que también hemos hablado algo de de ello supongo que conocen Coyoacán en la Ciudad de México quien conoce Coyoacán levanten la manita así sé que ya regresaron de la pausa sé que ya están aquí con nosotros levantando mano quien conoce Coyoacán en la Ciudad de México muy bonito lugar por cierto si es es precioso David Omar Jorge Luis Alfredo Guillén Cristina Jalal hay varios que conocen Coyoacán yo viví ahí que nos dijo yo viví ahí a ver me voy al chat y lo voy a leer Hugo viviste en Coyoacán yo nací ahí Jesús López te la mató viví ahí la casa de Hernán claro César precioso y hay una iglesita muy pequeñita un templo muy pequeñito muy famoso ¿cómo se llama? la iglesia de la ¿qué? la conchita exacto Arturo muy bien bueno pues el día de hoy Santa Catarina sí hay muchos barrios ahí el día de hoy está conectado con nosotros un colega y amigo compañero de la ENA es el arqueólogo Alejandro Meraz Moreno él va a estar con ustedes el día de mañana les va a hablar de esa guerra entre Tenochtitlan y Coyoacán y que bueno pues le tocó hacer trabajo arqueológico ahí en la conchita en estos lugares ya nos comentará algunos datos y también decirles bueno que mañana lo presentará Hugo y demás además es escritor nos gusta mucho escribir a los arqueólogos y bueno me acuerdo mucho de un amigo jefe de excavación que es Salvador Guillén el arqueólogo Salvador Guillén en Patelol toda su vida siempre decía o dice ¿no? arqueólogo que no tiene imaginación no es arqueólogo creo que tiene toda la razón porque esa imaginación y ese gusto por reconstruir hechos pasados pues lo tenemos como que muy en el corazón muy entrañado y Alejandro Meraz es escritor aquí tengo este libro de él que se lo recomiendo muchísimo está padrísimo se llama Rasguños en la Tierra no bueno y hablando de guerra hablando de todos esos escenarios bueno es una lectura padrísima relajante ahí con él pueden platicar de ello es por supuesto una novela es ciencia ficción pero con muchos datos que nos llevan a como van hacia Tenochtitlan y el lago de Texcoco y las canoas y wow y habla mucho de de las armas en una reconstrucción también de hechos que son de esa manera en cómo se reparan por ejemplo ciertas armas pero mezclado con esa novela y miren aquí tengo su libro que me hizo favor de dedicar y que me super fascinó bueno bueno pues le quiero dar la palabra para que lo conozcan mañana van a platicar pero pues ahorita cerrando estos datos no de de la malinche de Coyoacán de esa iglesia donde la leyenda que se casó cortez con la malinche en la en la canchita pues no no se casó ahí la casa colorada pues tampoco era la casa de la malinche una casa ahí que seguramente la conocen rasguño de me dice José de Jesús Rasguños en la Tierra a ver lo voy a poner aquí ay pero Rasguños en la Tierra es la novela de Alejandro Meraz Moreno de verdad que está muy padre la editorial es en Dora Alejandro pues bienvenido con nosotros a este curso que bueno que te conectaste ya yo ya les darás tú muchos datos de Coyoacán y de todo esto mañana pero si quieres compartirnos algo adelante por favor muchas gracias Ivón un gusto un placer estar aquí con todas y todos ustedes y si justamente mañana vamos a platicar acerca de lo que mencionan algunas de las fuentes referente al conflicto entre Tenochtitlan y Coyoacán y después también veremos lo que nos ha tocado trabajar en ese lugar en Coyoacán tanto en el centro como en la Conchita también en lo que es el barrio de Santa Catarina donde he tenido la fortuna de trabajar y pues creo que va a estar bastante interesante para todas y todos esperemos que lo disfruten y pues muchísimas gracias también por por hacerle promoción a mi novela que como ya lo comentaste es ficción completamente ficción no no pretendo que entre entre lo que es la novela histórica sino simplemente ficción dar rienda suelta a la imaginación pero en esa época en esa época prehispánica con los mexicas y pues retomando tanto datos contextuales geográficos políticos sociales culturales de la cuenca de México que mencionan tanto las fuentes como algunos estudios como por ejemplo los de Robert Barlow también agregando trabajos etnográficos de un poco de arqueología experimental con lo que comentabas de la reparación de las armas como se específicamente la en Macuahuit como se se pudo haber reparado pues ahora sí que en esa novela pues di di rindas suelta tanto a lo que yo he podido leer conocer como a mi imaginación y pues les voy a dejar aquí mi correo mi correo electrónico por si alguien se llegara a interesar en en la novela el libro solamente lo lo estoy comercializando distribuyendo yo lo personal por si alguien llegara a a interesarse pues les voy a dejar aquí el el correo o también por facebook si ustedes me buscan con mi nombre completo como alejandro meras moreno meras moreno pues también me pueden encontrar ahí está mi mi correo alejandro punto meras arroba hotmail punto com por si alguien gusta comentar algo o ponerse en contacto conmigo ya de manera directa de todos modos mañana también pues platicaremos un poco más tendremos más tiempo para para conversar muchas gracias muchísimas gracias este alejandro por por estar con nosotros por pues todo lo que nos vas a compartir complementar pues mañana muchísimas cosas de la guerra entre los mexicas y no no dejen de de buscar el libro de leerlo a mí me recordó muchas cosas no el en agarro la culpa es de los tlaxcaltecas no padrísimo eh me hizo pensar en muchas cosas porque pues somos varios los colegas que nos gusta escribir y pues ya haremos referencia de de otros trabajos pues vamos a a continuar con nuestra charla sobre cortés que ahí ya les les hablaré de otros datos y en cursos posteriores que vamos a hablar por ejemplo de cocina prehispánica virreinal y la cocina en el folclor ahí les voy a platicar también este es el mío miren digo es que no es de novela alejandro quiero decirles que me inspiró mucho a continuar con la novela que igual también con datos históricos y ficción que se llama michelle y constanza que ya estoy ahí espero este año este año queda pero no sé cuándo que tiene lugar en las costas de campeche pero bueno dejaré referencia en las futuras ponencias se llama dichos y refranes en la cocina mexicana versos con historia que reflejan el folclor nacional y bueno ya les platicaré yo después de esto pero haciendo así como como el comercial de los libros de toda esta parte que pues nos nos enriquece nos gusta nos llena el alma pues vamos a continuar con porque les vuelvo a compartir mi pantalla en donde me quedé aquí en la de Sempola voy al chat hay descuento por enterarnos vía curso de reprendo yo creo que sí no sé si en los libros en el curso o en qué pero seguramente claro que sí bueno pues vamos a continuar con estas batallas Hugo nos dice es cierto eso de la literatura yo tengo en el tintero una novela gráfica sobre Echbalán oye Hugo padrísimo qué sitio no bueno es que estar en Echbalán es impactante wow Hugo este año tenemos es propósito tenemos que terminar esos libros claro que sí bueno pues vamos a continuar con otra batalla de Cortés estratégica batalla de Sempola ¿qué pasó en Sempola? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan del cacique gordo? y de esta zona ¿conocen Sempola? también divino el sitio bueno si no conocen Sempola no pasa nada vamos a ver rápidamente ahí otra de las batallas y conozco bueno Hugo conoce muchísimo aquí Cortés se da cuenta pues que es este lugar donde los mexicas llegan por esos tributos tienen pues avasallados ¿no? a los totonacas y entonces él toma partido manda un mensaje ahí mismo hacia los mexicas y les dice pues que él los va a librar ¿no? de ese avasallamiento aquí tenemos algunos de los datos duros es un pueblo tributario de los mexicas estando ahí llegan 20 funcionarios de Moctezuma que llegan pues con amenazas de fuerza de muerte a cobrar esos tributos entonces Cortés los libera esa palabra ¿no? los deja libres de los mexicas pero claro ahora él va a tomar las oficinas del SAT con todo y los libros del registro acuérdense de la matrícula de tributos que ya han visto o hemos visto de ello y bueno pues los empuentecas se van a pasar de su lado manda uno de tantos mensajes a Moctezuma él ya sabe en este momento que la conquista del territorio tiene que empezar porque por la la conquista de Moctezuma está armando todo un escenario que no se había presentado digamos así en en su mente totonacos y huastecos lo que pasa es que vamos a tener una zona en parte huasteca que después es dominada por totonacas hay totonacas y huastecos y descendientes en ambos lugares con el cacique gordo en específico no estoy segura si es el linaje es totonaco o huasteco si alguien tiene el dato se los agradezco por favor totonaco entonces estamos bien totonaco gracias y por la época porque huastecos son antes los totonacos es la la conquista y posterior bueno sale entonces de Sempuala con un gran ejército que lo va a acompañar hasta Tenochtitlan o sea cuando hablamos de los tascaltecas pues no nada más son los tascaltecas son muchos pueblos los que se van a unir a él en Chalco la región de Chalco también se le van a unir ¿no? otros otros soldados y bueno hablamos de esa batalla de cortés entre los traidores y o posibles traidores ¿no? que puedan surgir en todo momento y se cuestiona si cortés quemó hundió o desarmó los barcos hay trabajos muy serios de arqueología subacuática de esta dependencia linda sobre todo del 2018 en adelante han encontrado antes han encontrado muchas cosas pero bueno se requieren bastantes procesos para poder determinar el origen de los navíos no si los quemó los hundió y los desarmó no fue de manera completa ¿por qué? porque recordemos que no hay guerra en Mesoamérica entonces todo lo que pudo quedarse de piezas para rearmar pues claro que no lo iba a tirar y no quema todos o sea desarma un par que son estos bergantines que después va a armar para la conquista de Tenochtitla ¿no? y que bueno de acuerdo con Andrés de Tapia solo había tres que realmente estaban en mejor estado y es la madera que va a conservar los quemó a lo mejor simbólicamente algunos pero era más fácil hundirlos y se habla también de ello ¿no? de que rompió los cascos y los hundió ¿por qué lo hace? porque no hay vuelta atrás porque esos soldados ¿qué tal que se amotinan? ¿qué tal que deciden ya no pelear? ha habido bajas en una de esas pues pueden regresarse y decirle a Velázquez todo lo que está pasando y su empresa se va pues más al fondo que los barcos que hundió así que fue una gran estrategia para conservar el poder ahí vemos algunas fotografías ¿no? que nos hablan de estas notas y de esa búsqueda ¿qué pasaba si Cortés daba marcha atrás? es que no hay forma en primera pues un desprestigio total esto le traería pues una ruina económica porque todo tu dinero estaba invertido ahí y por supuesto lo iban a encarcelar a denunciar desobedeció las órdenes de Velázquez ya no podía regresarse ya tenía una dirección que le pudo haber costado la vida en cualquier momento ¿no? y bueno pues sabemos cuál fue el final de la historia continuó en ese avance y aquí podemos ver esa ruta vemos dónde está la Villa Rica de la Veracruz en Puala en Jalapa cómo va avanzando cómo pasa ahí ven las flechitas verdes entre Tlaxcala Puebla hacia Cholula todas esas zonas donde están los volcanes entre la Malinche hacia digamos el norte hacia el mapita abajo el Popocatépec Iztaccigual y bueno ese famoso paso de Cortés que además pues tenía que contemplar dos cosas porque no nada más era el no tomar la ruta sugerida o sabida sino que había que calcular también el terreno lo fangoso la misma orografía porque acuérdense que trae los cañones los bergantines todo eso es pesado es un armamento que no se van a arriesgar a que se hunda en fin hubo que revisar toda esta situación llega con Tlaxcala pueblo tributario donde al principio pues no no fue por la buena hubo varios días de guerra al menos a tres capitanes reconocidos y bueno después se van a unir a ellos y además del pueblo tributario recuerden estas guerras floridas donde capturaban a víctimas específicamente pues para ser sacrificados aquí tenemos bueno al famoso Jicotencat los españoles son recibidos por su ejército hay bajas hay toda esta situación también que se menciona de cómo los caballos como arma de guerra pues causaban verdadero terror y bueno pues se logra esa alianza final para vencer a los enemigos mexicas cuántos son tres mil tres mil guerreros tlaxcaltecas y aquí viene hablábamos ya de esta parte de Cholula donde la Malinche se entera de la emboscada que planean y de cómo Cortés cambia la estrategia busca reunir a estos dirigentes supuestamente para entablar ahí una pues negociación pero pues cuál negociación prácticamente fue para acabar con ellos no acabar con la cabeza del ejército cuántos se masacraron seis mil veinte mil de verdad que no lo sabemos pero si está considerada una de las batallas más grandes de la antigüedad en las que más personas murieron y esta esta operación bélica como tenemos escrito en la diapositiva pues da una muestra clara de que no se van a detener de que van por Tenochtitlán y de que ellos son más fuertes o pueden infundir mayor terror que los mismos mexicas aquí está la guerra totalmente declarada hacia dónde van y en qué Tenochtitlán sobre Cholula aquí de la segunda carta de relación tenemos lo siguiente esta ciudad de Churultec está sentada en un llano y tiene hasta 20.000 casas dentro del cuerpo de la ciudad es muy fértil de labranzas porque tiene mucha tierra y se riega la más parte de ella y aún es la ciudad más hermosa de fuera que hay en España y certifico a vuestra Alteza que yo conté desde una mezquita cuatrocientas y tantas torres de la dicha ciudad y todas son mezquitas bueno son mezquitas porque no había islam ni hay trescientas sesenta y cinco iglesias y una para cada día del año como cuenta la leyenda de Cholula no son tantas pero desde aquí viene toda esa idea y con el cuatrocientos pues ya hasta parece este mexica ¿no? con el cuatrocientos y la forma de decir un titipuchal porque eso es como podemos entenderlo como muchos muchísimos pues en esa ciudad por la que sentía tanto tanta admiración llevó a cabo la mayor matanza de civiles en el continente americano según las fuentes que más que más dan ya sé que otros tienen otros datos pero pues no sabemos cuáles son los reales bueno cortés entonces queda aquí como ese jefe supremo y avanza hacia Tenochtitlan por el valle de de los volcanes que ya les mencionaba con los cercotecas con los caltecas que ahora le van a servir como guías tenemos ahora a Moctezuma se sabe que van avanzando durmiendo en la sierra con muchos emisarios todo muy vigilado que se busque este contacto ¿no? de de Moctezuma de que eche marcha atrás o no se harían responsables bueno pues están en el mismo en el mismo tenor la segunda noche en la Meca de Amate en Chalco vemos aquí también ¿no? este tributo de oro de mujeres y esa alianza que se da entonces es un ejército que va pues como una bola de nieve creciendo 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 hacia Tenochtitlan Texcoco Tlahuac Iztapalapa nuevamente hay esas comitivas de Moctezuma esos ofrecimientos esas amenazas Tlahuac se adhiere a este eh bando militar y en Iztapalapa también sucede lo mismo en Iztapalapa por mencionar un par de de datos que ya ahondaremos de ello en los cursos posteriores donde vamos a hablar de plantas de frutos de muchas cosas conoció las tunas los chayotes y los capulines Tlahuac 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 chinampas más de 10 mil casas en tierra firme en el agua hay unos escritos sensacionales de cómo describen el chayote lleno de espinas bueno los capulines se les llama cortes cerezas de las indias a los capulines creyeron haber encontrado cerezas no eran cerezas pero también muy ricos hasta eso va mencionando como verán esas cartas nos sirven para tener datos de todo tipo y bueno para no enfrascarnos en esta parte de la conquista porque quiero cerrar con la parte final de la vida de Cortés pues sabemos que en esta conquista setenta y cinco días que inicia el treinta de mayo de mil quinientos veintiuno y termina el trece de agosto el día de San Hipólito bueno pues se da este cambio total político urbano cultural y empieza un periodo distinto en el cual pues Cortés se va a hacer de una cantidad impresionante de propiedades cuando se hizo como el inventario de lo de lo que tenía solo en el centro de México eran más de cincuenta cincuenta y dos casonas no más una cantidad de tierras palacios etcétera pero cuando llega el primer virrey Antonio de ya les iba a decir de Velasco no es de Mendoza Antonio de Mendoza además es pariente de Juana Zúñiga ¿no? de esta mujer de Cortés no le autoriza que lleve expediciones hacia el hacia el norte hacia Baja California Cortés no está de acuerdo manda igual no emisarios a España pero no le solucionan nada él mismo va a tratar de arreglar sus asuntos pero no es como ese hombre de Alcurnia en España porque pues no era reconocido como tal era como un nuevo rico que había sido medio hidalgo y bueno sí se fue con todo el oro que pudo y al principio pues era bien recibido pero inclusive quiere quedar bien con el rey se va con él a la batalla de Argel en la batalla de Argel pues le va muy mal su salud empeora tiene muchos problemas con vías respiratorias y no logra recuperar su salud después de lo de Argel él hubiera querido morir en Nueva España como lo había manifestado y bueno a ver espérenme me voy al chat perdón en cuánto armamento llevaban los españoles que tenían que poner atención en la ortografía a ver el armamento sí lo mencioné me regreso no será orografía me perdí este es de Omar será orografía lo que pasa es que hay territorios inundados entonces pero tampoco puedes subir montañas con esos bergandines tan fácil sí orografía sí es por ello cuántos mira no me lo sé en memoria pero me regreso rapidísimo a la diapo y recordar que fue el martes de Valle de Oaxaca claro 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 a ver tengo aquí el dato que sí se los mencioné y no pasa nada regresamos ay ya me pasé una aquí está son 518 soldados 45 artilleros 16 jinetes 100 marineros 10 cañones de bronce y 5 falconetes es muy pesado un cañón los falconetes son más pequeños pero no dejan de ser pesados entonces todo eso se tiene que pues considerar y además no quiso tomar como la ruta ya sabida porque los mexicas le podían los podían sorprender de regreso estábamos acá en su última batalla después de la muerte bueno pues de ese último viaje ese cuarto viaje ya no puede regresar el 2 de diciembre el 2 de diciembre de 1547 en Sevilla y fue enterrado en el monasterio de San Isidro pero bueno sus restos van a ser trasladados hasta regresar a México en su testamento él pidió que sus restos fueran enviados a la Nueva España a un monasterio que había mandado construir en Cayoacán pero bueno ese sueño nunca se le cumplió porque además ya se habían utilizado los fondos en otros proyectos había dejado aquí a su hijo menor de 8 años arregla el matrimonio de sus hijos y las dotes y todo estando en España estaba antes en el centro de Cayoacán esta escultura esa escultura de Cortés que además está rara pero tenía el niño tenía Martín pero se lo robaron en el 2013 la escultura es como de los 80 como del 82 por ahí con López Portillo fue un escándalo cuando se puso eso en el centro de Cayoacán y bueno ya se la llevaron me parece que estaba en el parque Jicotenca digo rara porque el león ahí pero es es interesante con el valor escultórico es muy bueno pero los simbolismos y todo bueno pues ahí estaba esa escultura por ahí en en Coyoacán no por previario ahí de la de la imagen el caso es que eh mandan el el cuerpo o los restos más bien a la iglesia de San Francisco en Texcoco ahí estuvo en 1566 la la urna con sus restos y después pues hay otros cambios cuando muere su último descendiente eh varón Pedro Cortés 1629 se llevan a un templo franciscano en la ciudad de México yo sé que ustedes saben dónde está enterrado Cortés porque por ahí lo mencionaron en alguna de las sesiones anteriores y nos dice Alfredo sabemos que la casa de Cortés en la ciudad de Oaxaca estuvo enfrente lo que es el hospital Benito Juárez ahora en el lugar una miscalería una de tantas una de tantas casas Arturo Morales hospital de Jesús claro que sí pregunta esa casa de Cuyoacán se le atribuye Fernan Cortés pero es sabido que no perteneció a él bueno ese es el el ayuntamiento la casa colorada sí fue pero de la esposa le han llamado la casa de la Malinche pero ni se casó con la Malinche ni era de la Malinche les decía que después fue de Rinalazo la tienen ahora sus descendientes y está dañadísima por el sismo del dos mil diecisiete está está tremendo esa situación bueno hospital de Jesús sí exactamente pero cómo llegó y cómo se encontró qué pasó ahí en el hospital de Jesús bueno se trasladaron en mil setecientos ochenta y cuatro era ese templo de Jesús de Nazareno junto a uno que que fundó Cortés para atender justamente a los soldados españoles y que va a tener ahí muchos cambios de hecho permaneció como en en el olvido pero en mil novecientos cuarenta y seis estaba en México un político español que se llamaba Indalesio Pietro y él encuentra un acta olvidada esto data de tiempos de Lucas Salamán Lucas Salamán gran pensador abogado así como él defendió para que tengan una idea de Lucas Salamán por ejemplo el caballito que yo lo mencionaba aplastando el copilí con la pata izquierda que si se la limaron del carcac de flechas indígenas que no se lo pudieron quitar porque la escultura correría riesgo cuando la independencia de México el caballito estaba en el zócalo y pues una vez siendo México independiente de España no queríamos sacar los cuartos no quería la sociedad de ese momento la escultura del rey ahí y el pueblo quería fundirla y hacerla monedas y Lucas Salamán defiende el valor de la escultura y se la lleva a encerrar al patio de la antigua universidad entonces él entiende el valor de la historia de las reliquias del arte de todo de otra manera no con esa no con ese ímpetu de destruir porque nos hizo daño y él bueno esconde los restos de Cortés y escribe tres cartas y esas tres cartas las entrega en secreto una a la embajada de España otra se la da al patronato del hospital de Jesús de Nazareno del que Lucas Salamán había sido administrador y otra más se la manda a descendientes de Hernán Cortés que vivían en Italia estas cartas quiero decirles que permanecieron más de un siglo con los sellos y bueno Indalesio Prieta estando en México en 1946 encuentra el acta de la embajada de la embajada de España y se dedica a buscar en los muros donde está la la urna y efectivamente pues la encuentra como podemos ver ahí el hospital podemos ver en en pantalla y este y bueno ahí está Lucas Salamán ¿no? además muy astuto Salamán dice que mandó los restos a Italia entonces pues ya se quedó la idea de que los restos de Cortés habían sido llevados a Italia y vemos ahí cómo está la foto de época ¿no? con ese hueco en la pared no se puede ver el hueco se colocó una placa se devolvieron a ese espacio y pues los escondió bastante bien y quedó el secreto pues muy bien guardado por muchísimos años y con esa parte de Cortés el hallazgo de sus restos termino mi presentación les agradezco su atención y pues doy espacio para comentarios para preguntas para lo que quieran compartirnos Arturo Morales nos dice Lucas Salamán oriundo de Guanajuato testigo a los 11 años de la toma de la lóndiga por los insurgentes mira que muchas gracias pues un hombre que estaba empapado de muchas ideologías y que entendía la vida de otra manera Alfredo Guillén tiene mano levantada y alguien que no sé quién es porque dice iPhone pero tiene mano levantada adelante lo que quieran preguntar por favor ¿Qué tal arqueóloga? Buenas noches yo quería preguntarle ¿cuál sería la participación de Iztapalapa con Hernán Cortés? Bueno pues al igual los otros pueblos que mencionaba también se se sabe que se unen a a sus ejércitos que hay parte de la población no podemos decir que toda no hay tantísimos datos en específico al menos bueno yo no los conozco en específico no sé igual si Alejandro o Hugo tengan algunos datos de ello pero sí que parte de la población se une correcto muchas gracias al contrario tengo una pregunta en casi el principio las láminas del principio claro es acerca de los allegados a Cortés de su salida de España en aquel momento ahora actualmente España en aquel momento para las Américas en su viaje mencionas a un Olif no recuerdo el primer nombre a ver me puedes repetir por favor no no te escuché bien si si dentro de los allegados de Cortés para su viaje mencionaste algún acompañante de él como uno de los no sé capitanes etcétera de combate que viajan con él hacia este lado del continente del país del mundo para hacer este viaje y de ese apellido Olif Cristóbal de Olif Cristóbal de Olif de casualidad es este famoso guerrero en España en el cual le ponen en su honor al lugar de Valladolid el valle de Olif que es el que peleó justamente en la guerra con los árabes no lo sé pero ahorita mismo te lo te lo checo este por las edades a lo mejor pero bueno Olif es quien va con Grijalva sí correcto 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 no con Cortés sino con Grijalva correcto con Grijalva ahí tenía un poquito de dudas sí pero este este personaje según lo que tengo entendido por la historia es en en honor a él se le da el nombre a Valladolid en España porque Valladolid lo han traducido algunos oriundos de ese lugar como el valle de Olif en honor a él nada más quiero confirmarlo si es él o algún otro claro ahorita te lo checo estoy en eso si no te alcanzo a dar ahorita el el dato para buscarte bien bien la nota te lo paso con con Hugo o te lo comento este mañana muchas gracias en unos minutitos antes de que empiece este Alejandro para para que tengamos bien el dato muchas gracias no al contrario Cristóbal de Oliva ajá gracias Gerardo Sánchez ¿sabe cuántos hijos tuvo y si alguna persona de su familia tomó o tiene algún cargo público hay alguna referencia o datos sobre sus batallas en zona maya habrá algún autor libro o libro tenerle detalladamente acerca de su paso desde Cozumel y la mujer es Cabo Tatoche y toda esa área a ver con los hijos bueno está ahora sí que sabidos ¿no? porque no sabemos en realidad cuándo pudo haber tenido ninguno de los españoles no solo o Cortez o que los haya reconocido pues está esta hija Catalina Pizarro de Cuba otra que se llama Juana en en México pues por decirlo así Martín tenía tenía Martín ocho y eran ocho nueve dieciséis años más o menos cuando él se va a España con ahora sí que con nombre y apellido cuatro pero pues no sabemos si hubo más y si algún descendiente de él tiene cargos públicos lo lo desconozco lo desconozco eh del área maya Omar Cerrante sí mira tanto en las cartas de relación vas a encontrar muchísimo de de ello como en el mismo eh López de Gómara ahorita te digo en dónde ¿no? y aquí ya encontré bueno al menos ya tengo la página ay recuérdame tu nombre que me preguntó de Cristóbal de Olí para marcarlo y mañana te digo yo Eduardo Eduardo gracias Eduardo Neveu sí Neveu sí es que aquí encontré lo de Cristóbal de Olí te digo lo checo bien para darte el dato correctamente ya saben busca uno una cosa encuentras otra es que son tantos datos sí claro gracias libros esperar la respuesta sí gracias este por ejemplo de la primera parte del libro de de Gómara tenemos ahí algunos de los datos de del área maya y está el de José Luis Martínez que también nos narra yo creo que sabió como biografía la de José Luis Martínez sería sería bastante buena porque trae todo lo de la tragedia de las higueras y da algunos datos más ¿no? sobre de Cuba y el y el área maya esa sería como la la biografía miren es que trabajos de corteza hay muchísimos hace rato también en el chat que habían puesto de Dubergert y de bueno muchos otros investigadores que que hablan al al respecto también hay trabajos más recientes para los que preguntaban ¿no? de la orografía y los cañones hizo un documental el arteastrónomo Arturo Ismael Arturo Montero García donde habla justamente de eso del peso de los cañones y demás entonces eso sería como lo que les les podría recomendar y bueno si tengo algún dato más exacto se los se los checo con con mucho gusto y se los paso mañana o más específico en en páginas o en qué parte de los libros o en qué carta en qué carta relación lo pueden encontrar ¿no? pues no sé si hay algún comentario más Hola este Arturo Morales de San Miguel de Allende saludos a todos gracias Arturo felicidades por la exposición Cortés es un tema amplisísimo ¿no? entonces aquí simplemente pues es como como una como una aproximación a todo lo que nos da aquí los que vivimos del centro del país y más hacia el Pacífico hay otro Santiago Santiago de Compostela por ejemplo entonces las expediciones posteriores ya de Cortés cuando estaba el virrey también son a mí me parecen epopéyicas ¿no? porque no había caminos los van haciendo funda Compostela se embarca por San Blas llega a La Paz ¿no? con otro nombre etcétera hace cuatro expediciones allá al Pacífico y al Mar de Cortés etcétera y bueno todavía le dan este a mí me parece me parecen unas epopeyas este increíbles ¿no? algunos de sus marineros mueren nunca desaparecen en fin y por otro lado luchar políticamente con el virrey con los obispos ¿no? estaba Sumárraga que al final tampoco se llevó muy bien con él y bueno va va ya este de bajada y termina desde mi punto de vista poco reconocido también en España ¿no? quizá por lo mismo que era muy talentoso al margen de al margen de tomar partido no por uno u otro bando hay que entender me parece también para dimensionar esta personalidad de Cortés su tiempo su espacio y sus circunstancias porque no solamente sus batallas fueron contra los indígenas mesoamericanos sino también con los propios españoles que estaban también en una lucha de poder enorme ¿no? y bueno nada más dejar esa parte de explorar las expediciones al Pacífico de Cortés que fueron sus últimas además ya aquí ¿no? y este y bueno finalmente terminará con su ya muerto con su recorrer de sus de sus restos que también es todo otro capítulo pero me parece que es un muy buen ejemplo como como lo haces de ver la dimensión de un hombre de su tiempo con todos sus errores o fallos o lo que sea pero también con una serie de victorias y y arrojos decisivos un hombre muy complejo que que ni villano ni héroe tan llanamente ¿no? sino todo complejo muchas felicidades y nada más mándanos tu correo o algo para ver cómo accesamos a tu a tu vena literaria también será interesante gracias no gracias a ti Arturo este con mucho gusto aquí les pongo mi correo ahí está y gracias por tus comentarios y efectivamente es un tema muy amplio y el decidir ponerlo fue porque pues como les decía al inicio cuando hablamos de guerra en Mesoamérica pues la conquista no puede quedar de lado y Cortés tampoco entonces fue como dar un espacio para acercarnos más a ese Hernán Cortés tener algunos otros datos más que como les decía al inicio de esta charla Cortés va a estar presente en muchos de los discursos que utilizamos al explicar cantidad de cosas en México edificios zonas arqueológicas museos escenas entonces siempre es bueno como como adentrarnos en ello regresarnos a ese personaje no a tener algún dato más de contrastarlo enriquecer todos como lo han hecho y se los agradezco mucho con esas opiniones con esos mensajes que bueno quién es ese ese hombre y como tú bien dices Arturo pues más allá no de si es amado odiado es un personaje importante en la historia y hay que analizarlo pues también objetivamente sabemos que nos duele esa conquista de muy diferentes formas pero hay que ser objetivos también ¿no? Gerardo Sánchez es importante en nuestra historia y en nuestra identidad por supuesto además estamos hablando si nos regresamos a esa Roma con la que empezaba este análisis de Cortés son conquistadores o sea la historia de la humanidad los pueblos buscan expanderse bueno expandirse perdón ¿qué estamos viendo ahorita? Ucrania es una continuidad de de esta eh búsqueda ¿no? de no sé o ambición de crecimiento que está presente en la mente de de muchos hombres y pues ya es parte de de la historia somos mestizos más allá de mestizos ¿no? muchos de aquí con una una historia también genética muy muy variada y debemos de entenderlo así pues gracias de verdad a todos por sus comentarios muy enriquecedor también todo lo que escribieron no sé si hay algo más que quieran señalar como anécdotas hay otro capítulo muy interesante que es la batalla de la noche triste y que también es parte de nuestra identidad ojalá nada más no nada más la lleváramos en el orgullo de palabras hacia afuera sino con los verdaderos grupos originales fuéramos también igual de amables y orgullosos con estos pueblos y el dato es que aquí en Dolores Hidalgo este triunfando la revolución en los mil novecientos veintitantos veintiuno me parece se sembró un hijuelo del árbol original de Popotla y está en el jardín principal de Dolores Hidalgo y además de que se sembró el agüegüete que hoy es espléndido es bellísimo el árbol se hizo una escultura de Cortés llorando de rodillas su derrota a la sombra del árbol y en el centro Hidalgo en su monumento grandioso también estas historias de las esculturas o de las historias de bronce el triunfante Hidalgo y Cortés como el villano de rodillas en esa noche y bueno el árbol ya se secó en Popotla pero él sigue su estirpe aquí en Dolores Hidalgo mira no no sabía que había sido este y una escultura de ese agüegüete y una escultura de Cortés derrotado que también es interesante la escultura sí pero del árbol no no pues gracias por ese dato sí esa noche triste donde bueno pues Pedro de Alvarado no la fiesta de Toshcat pues se da en ese momento que Cortés está pendiendo ese intento de captura por Velázquez y en plena fiesta de Toshcat pues se da otra batalla ahí donde matan a muchas personas y pues sí se tienen que replegar salen salen huyendo y queda ese árbol que efectivamente como dices pues ya ya está seco ese ese gran agüegüete ya solamente está la reja y un pedazo del árbol pero de un árbol seco gracias por la anécdota Arturo pues yo creo que entonces con esto cerraríamos Ivonne solamente me gustaría agregar que efectivamente temas como como estos hablar de la vida de Cortés genera además bueno sentimientos encontrados por un lado ya sabes los defensores de la vena de los pueblos originarios que satanizan a la figura de Cortés y por el otro lado quienes le ensalzan yo creo que lo que dijeron muchos de ustedes incluyéndote es y bueno verlo como un personaje resultado de su de su devenir histórico en ese momento admirable desde desde algunas perspectivas deplorable en otras obviamente pero bueno como personaje histórico dejarlo ahí en ese en ese en ese en ese pedestal y bueno dimensionarlo pero yo creo que interesante la vida como obviamente la de muchos y bueno nada más recordar eso que era que era alguien que además de sus hechos pues también era alguien alguien vivo con sentimientos con pasiones con con un sinfín de de ideas como todos nosotros ¿no? pero bueno muchísimas gracias por 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 esta participación este Ivonne pues a todos también gracias por volverse a conectar el día de mañana nos estaremos viendo bueno aquí con Alejandro que que ya está y cerraríamos el el día sábado con una presentación de Hugo García Capistrán hablándonos de bueno de la de las guerras entre los mayas y en particular este bueno evento que últimamente ha estado muy muy en boga la 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 gran entrada ¿no? de Teotihuacán en el área maya pues no me despido nos vemos el día de mañana muchas gracias a todos nuevamente descansen y nos vemos cuídense buenas noches gracias muchas gracias Hugo Hugo el examen y el video si no se preocupen gracias a todos excelente noche hasta luego que descansen gracias